Música 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 Sí, estoy contento hasta ahora con la cosecha con lo que estoy haciendo, estoy satisfecho me está saliendo todo bien hasta ahora Música 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 Este es muy frustrante. Cuba es el primer lugar de la cigar premium. Si piensas de un cigar, piensas primero de Cuba. Este es donde estos grandes marcas fueron creados. H. Upman, Partagas, Romeo y Juliet, todos estos famosos marcas. Y no puedes conseguirlo en los Estados Unidos. No puedes conseguir la versión cubana en los Estados Unidos. Así que creo que hay un nivel de frustración.